costillas y cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer ¿Qué hizo? Gracias por ver el video 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 Quieren si ahí no se mueva No se mueva No, no, no Que vamos allá Pero eso prendía de verdad No he fingido, no he fingido No voy a sorprender Ríanse, ríanse Sin hipocresía Ríanse, ríanse Mami, traenles el aire Traen los aire Mírala, mírala a ella Que la mire ahí Ráfaga Tío, vamos a poner Tío, está en otro lado ¿Cómo va tu canal? Yo estoy trabajando Pero tú también tú tienes que hacer tu cortecito Sí, yo estoy haciendo la corte Me puse viendo a mi canal Está siguiendo el video La tía está despegado Tía, pero abraza ese hombre No, el brazo no puede quedar así No puede quedar así El brazo Ahí sí, vamos Y ahora sí Nadie más de la familia Ponte un chinchisma Y ella que se pone un chisma Para acá Más poca leche Ahí No se muevan No se muevan Tírala No se muevan No se muevan No se muevan el brazo el garón está muy pasado el garón está muy pasado no se muere una boca que me está haciendo a la vez el niño, arreglalo mira para las fotos mira para acá mira para la cámara mira para la cámara y la ciudad no cambia la cara la ciudad no cambia la cara espérense a su hijo a ver vamos a tirar una foto ¡Yariel! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se va a poner oscuro! ¡Se quedó Yariel! ¡Mirándose! ¿Dónde está Yariel? Todavía no ha comenzado la sesión de fotos ¡Mira! Todavía no ha comenzado ¡No! ¡Mira lo que yo puedo hacer! La sesión de fotos es cuando estemos allí que va a comenzar Sí, por la foto y la foto ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me río! ¡Vámonos! 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 ¡Este es Yarielcito! ¡Que ahorita tú llores! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No dormí con nena! ¡Pero pégase, mapa, ¿todas y qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se mueven! ¡No se mueven! Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis En su capítulo 2 versículo 21 Esto es importantísimo Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras este dormía tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre Hizo una mujer ¿Qué hizo? Una mujer ¿Y la trajo a quién? Al hombre Dijo entonces Adán Esto es ahora hueso de mi hueso ¿Dónde está el varón? Y carne de mi carne, ya usted sabe Carne de mi carne Esta será llamada varona Porque el varón fue tomado Por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre Y se unirá a su aporte como una sola carne Y será una sola carne El dolor suyo, el dolor sello, el dolor sello, el dolor sello Así que ya no son dos Si no son uno No y a Dios Como yo lo he establecido Un hogar, una familia Velando y llorando En honradez Y poniéndolo todo en manos de Dios Y reconociendo Que las mujeres son difíciles de comprender Pero tenemos la sabiduría de Dios Así que Dios les bendiga Vamos a darle a las jóvenes a meter Y un aplauso por los esposos Mujer virtuosa Mujer virtuosa ¿Quién la llamará? Aunque su estima toque patas Largamente a las piedras Está confiada en ella Y no crecerá de ninguna ganancia Y le da a ella Bien y no mal Todos los días De su vida Amor, amor Y con voluntad Trabaja con sus padres ¡Aplausos! Si la prensa ya está poniendo Tú te condenas La mujer tiene que no tengas cuidado Vamos ahora Quédate ahí Quédense ahí Vengan aquí Quédense ahí Háganse Salgan 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Toda las mujeres se hicieron el bien! ¡Más tú sobrepasas a todas! ¡Dios! Gracias. Gracias.